Géminis, bienvenido Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren entregarte en este momento el universo Dios Tus ángeles, arcángeles, guías espirituales, maestros ascendidos Esos seres que te acompañan cada día Que te envían mensajes de diferentes maneras A veces lo percibimos, a veces no Vamos a ver qué te quieren entregar en este momento Recuerda que yo solo soy la mensajera Y que puedes también mirar tus inocentes Venus o Lunar Para complementar este mensaje Y si hay algo que no va con tu situación, no pasa nada Será para otra persona El primer mensaje que dan para ti en este momento es el del estrés Están tratando de llamar tu atención Porque estás haciendo demasiadas cosas O te estás preocupando demasiado Esta energía muestra cómo estás de alguna manera echándote demasiadas cargas Sobre tus hombros Bien sean emocionales, bien sean físicas Y en esta carta se le llama como el hombre orquesta o la mujer orquesta Donde todo lo tienes que hacer tú Y puedes eso quererlo O puede que no, que te lo estén haciendo a ti Y están como haciendo un llamado o advertencia Que puedes llegarte incluso a enfermar físicamente Si continúas así Que es momento de establecer un límite y de descansar ¿Vale? Descansar porque estás haciendo demasiadas cosas Que necesitas liberar, delegar en otras personas Y se puede ser un tiempo en el que te sientas hasta irritada, irritado Pero no sé por qué me lo dicen en el momento actual No como algo que está por venir Como si estuvieras ahora de esta manera En el que te agotas mucho Estás un poco estresado, cansado, agobiado Y por cualquier cosa explotas y das una contesta no tan positiva Dice, no solamente para los demás Principalmente por ti No es bueno para ti Ni para tu salud mental Ni salud física ¿Qué más? No, son demasiadas Y esta ha saltado La aventura Una más Una más Ok, ahí está La confirmación Soltar Hay que soltar cargas Y me vuelven a decir Pueden ser mentales, emocionales o físicas Donde hay personas Que sobre ti descargan toda su energía O muchas obligaciones Muchas cosas donde Bueno, obviamente ya Tu propio cuerpo te va a decir Por favor Dame un descanso Dice No dejes de avanzar Sí, no dejes de hacer cosas Pero hazlo Es Desde este punto Bueno La palabra te dice aventura Voy a tratar de explicarte La energía que estoy sintiendo Porque me entreguen un mensaje Pero quiero elegir las palabras Para entregártelo No es dejar de avanzar Pero el punto es Que tu avance No sea una carga Sino que sea algo Llevadero Que a ti te haga bien Provechoso para ti Sobre todo Porque si tú no estás bien Las personas que están a tu alrededor ¿Qué es lo que van a recibir de ti? Además de que tú te enfermas Y te sientes mal Ellos tampoco van a poder ver Tu mejor versión Porque una persona Que esté con tantas cargas Con tanta Con tanto estrés Y con tanto agotamiento Obviamente Ni puede hacerse cargo Saludablemente De las cosas que tiene que hacer Ni tampoco de tratar con los demás Entonces siento que aquí Siento mucho la energía De quitarte incluso Personas de encima Como si tú quisieras Emprender un camino Sé que esto no va a ser para todos Pero bueno Es como si tú quisieras Emprender un camino Que va a ser O diferente Al de personas que te rodean O que es algo Que a ti te apasiona En lo personal Pero Que están poniendo cargas Sobre ti Que no te permiten Avanzar En lo que a ti te gusta En lo que a ti te hace bien Y en lo que al final Es tu camino Y que recuerda Que tú no puedes vivir La vida de nadie más Vives la tuya Y si tú No usas tu vida No la vives Pues otro Lo va a hacer por ti Porque otro Va a requerir Tu atención Va a extraer Tu energía Te va a imponer Sus cargas Y da igual Si es familiar Si es amigo Si es pareja Te dicen Hay que soltar Este estrés Algunos también Puede tener que ver Con el que no te apoyen En tu camino Si tú no puedes esperar Que todos te apoyen Muchos no entienden Lo que tú quieres hacer Muchos no entienden Tu punto de vista Otros son egoístas Y no lo entienden Porque sencillamente No quieren Pero eso da igual Todo lo que tú veas O toda aquella persona Que tú veas Que te está cargando Con sus obligaciones Con sus conversaciones Con el no confiar en ti Toda esa persona Que no esté en resonancia Contigo Y con lo que tú quieres Lograr en tu vida Hay que dejarla ir Así tal cual Intenté explicártelo De la mejor manera posible Pero es como una limpieza De tu propia vida Porque si sigues De esta manera Lo único que vas a hacer Es estresarte Enfermarte físicamente Pero a la vez Me siguen mostrando Como una tristeza Interior Y mira En la base Se quedó el aislamiento Que es el 3 de espada Puede ser Y postergación Es que hay algo Que tú puedes haber Postergado por mucho tiempo Por quedar bien con otros Y puede que resulte En que Fíjate La plenitud Está al revés Todas las cartas Están al derecho Y la plenitud Es la unidad Que está al revés Yo no leo Al revés Porque creo que Las cartas Te dicen por sí sola Y bueno Respeto al que lo haga Pero en este caso Para mí esto es una señal Tu plenitud No está En este momento En ti Tú no estás viviendo Esta plenitud ¿Por qué? Porque ha sido Demasiado transigente Con lo que otros Han pedido de ti O con quedar bien con otros O con demasiadas Responsabilidades Y has postergado Tus sueños Viéndolo como muy A futuro Pero a la vez Te sientes herido Traicionado Frustrado Excepcionado Y puede llegar Al momento En el que tú digas Tanto que yo he entregado Y al final Cuando yo quiero hacer algo Por mí mismo Ni me apoyan Ni me consideran Ni me valoran Dice pues claro está Porque si tú no lo haces Nadie lo va a hacer por ti Wow Tus guías están Súper claros Y súper directos Con estos mensajes Y más Necesita saber Géminis Géminis Por favor No son demasiadas No se te pasa Que tus cartas Están saliendo Como si quisieran volar Como si quisieran saltar Todas juntas Vamos a ver Géminis Por favor ¿Qué mensaje tienen? O si eres tú literalmente Que quieres Dar ese paso No puedes La paciencia Ok No te preocupes Porque Aquí viene ya un cambio Wow Sí El mago Definitivamente Dos alcanos mayores En tres cartas La paciencia Te habla De esos resultados Legales Que pueden tener que ver Quizás con ayudas Económicas Sobre todo Pero son resultados Legales a tu favor Por otra parte Habla también De comunicaciones Que van a ser Relevantes En este tiempo Muy importante Y sobre todo Que es el momento De hacer algo Desde tu propia Sabiduría Y experiencia Personal Cuando ya por fin Tú te das cuenta De que de la manera En la que has estado No vas a poder avanzar Y dices Bueno Pues yo tengo que empezar A mirar por mí Y de manera muy equilibrada Y en balance Voy a apostar por mí Y cada cual Tendrá que Ajustarse ¿Vale? Si te fijas Aquí en el pecho De la persona Justamente en el lado Del corazón Hay un reloj Y te está indicando Que toda tu paciencia Ahora es momento De De darle ese giro ¿Por qué? Porque es tu momento De dar un paso Has tenido paciencia Has sabido Hasta ahora Gestionarlo todo muy bien Pero ya hay un límite Establecido ¿Vale? Ya hay un límite Dice Y tú internamente Sabes que es así Sientes que es así Porque estás llegando A un tope A un límite Dice Hay que hacer nuevos planes Nuevas estrategias Hacer cambios Buscar información Estudiarse Hay que hacerlo Superarte Pero hacer cosas diferentes Conectar con personas diferentes Buscar más información Porque va a haber un cambio En tu vida Es necesario Y antes de que llegue Una torre Te advierten Varias veces ¿Vale? Cuando ya llega La torre Es como ese rayo Del universo Que te dice Venga Si te lo estuve Advirtiendo tanto tiempo Con esa persona No podías seguir Esa persona Te iba a fallar ¿Cuántas veces Ya lo hizo? O En ese trabajo No podías seguir Te estaban explotando Es un ejemplo ¿Vale? Hay que hacer cambios Y te están avisando De las maneras Más Suaves todavía ¿Por qué? Porque Estás a punto Ahí estás Listo ya Para vivir ese milagro Para vivir ese cambio Esa manifestación De lo que tú quieres Pero ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué no llega? Porque no has estado Postergando Por cargarte Bien Con preocupación Innecesaria Sobre qué opinarán Qué dirán O Esas cargas Que llevas tiempo Sobre Llevando sobre tu sombra El rey de tierra Vale Mira Cuando vi esta carta Lo que vi es Viene una estabilidad Económica para ti Pero viene estabilidad Viene un tiempo De calma Después de esa tormenta De ese estrés De esa necesidad De soltar algo Va a venir un tiempo Va a venir un tiempo Donde tú vas a manifestar Una vida estable Lo vas a manifestar Porque lo vas a crear tú Con tu propia energía Lo que estás atrayendo Es eso Puede que sea también Una persona Del signo Virgo Tauro Capricornio ¿Vale? Veo Sagitario También por aquí Pero este rey de tierra Va a ser importante Para ti Dice No te guíes Por si esa persona Realmente tiene ese signo En su carta natal Guíate Porque es una persona También estable Económicamente O una persona Muy tranquila Y sosegada ¿Ok? Y siento Que llevándolo A ti A tu energía Te están pidiendo Tienes que procurar Tu propio bienestar Tu propia plenitud Y tu propia estabilidad No la de otros Tienes la posibilidad Porque o bien Tienes información Tienes conocimiento Me dicen ahora Que alguno de ustedes Puede Que Estés recibiendo Por ejemplo Un Una pensión Del estado No sé Un retiro Pero además Puede usar Algún talento Que tenga O de enseñar O una habilidad Que tiene Para mejorar Su economía Nueve de agua Satisfacción Personal Y plenitud Por un logro Por un triunfo Por haber mirado Hacia ti mismo Y no haber permitido Que otros siguieran Controlando Y dirigiendo tu vida Amén Haz de tierra Aquí está Es que lo sentí Desde que vi El rey de tierra No sé por qué Cuando lo vi Me dijeron Aquí viene Mira Billetico Aquí viene Dinero Y mira Haz de tierra Desde oportunidades Super positivas Para ti A dinero Entra dinero A tu vida Y esto lo estás Atrayendo tú Con esa magia Que tú tienes En tu energía Pero ojo Con esa magia Que tenemos todos En nuestra energía Podemos atraer Lo bueno Y lo no tan bueno Y es lo que Están procurando Guiándote Hacia Que recibas Lo bueno Porque está En tu energía En tu derecho A vivirlo Lo que sale En estas cartas Es tu energía Es lo que Lo que está Entrando para ti Lo que está Disponible para ti La estrella Un sueño Cumplido Un sueño Hecho realidad Tu fe Tu esperanza Tu ilusión Fortaleciéndose Y renovándose Por estar viendo Que al no rendirte Y soltar Lo que no te convenía Y por toda la paciencia De ese tiempo Esperado Pero Ya de tomar Ese control Sobre tus decisiones Entonces se hace realidad Y fíjate que está Entre el mago Y el Y este rey de tierra Que no digo Que no sea una persona Puede ser una persona Que te dé su mano amiga O que Entre como pareja después No te digo que no Que lo que tú estés pidiendo Sea un amor No digo que no Pero lo siento más Como tu energía Estabilizándose Llegando a ti Esa abundancia económica Y bueno Aquí me lo confirmó El arte de tierra Haciendo realidad Un sueño Un proyecto Un ascenso laboral Una entrada de dinero extra Pero es algo Que te va a dar placer Que te va a dar alegría No es un aumento Ay sí Un aumento No, no Es algo que te va a llenar Que te va a nutrir Internamente Y lo conecto mucho Con la energía de la aventura Que es Iniciate en ese proyecto Que tú quieres hacer O en eso Que te apasiona Da igual La edad que tengas ¿Vale? Da igual La edad que tengas Suelta lo que tengas Que soltar Y haz lo que te apasiona Porque cada minuto De esta vida Debes buscar la manera De disfrutarla De hacer aquellas cosas Para lo que viniste El loco Madre mía Qué manera de salir Alcanos mayores Y qué Alcanos mayores Qué Alcanos mayores La estrella El mago El loco Y la templanza Arriesgate Atrévete Fíjate cómo La carta de la aventura Va muy vinculada A la energía del loco Aventúrate Atrévete A hacer ese Ese cambio en ti Esa decisión Ese giro Atrévete Y se está siendo guiada Guiado Es tu alma Quien está hablando Quien te está pidiendo A gritos Este cambio Madre Madre mía El hierofante Está siendo dirigido Me muestran aquí Un ancestro Y un guía espiritual Puede que ese ancestro Se haya convertido En tu guía espiritual También Pero van unidos Tu fe Tu fuerza Manifestadora Esa magia interior Está alineada Perfectamente Con lo que tú Quieres hacer Porque es tú Al final Ese objetivo De tu alma De expandirte De atreverte De atreverte a hacer De atreverte a hacer Esas cosas Que te llenan Por dentro Que te dan regocijo Y satisfacción Y demostrarle a todos Todos los que te rodean Cambio Movimiento Traslado de casa Mudanza Puede ser internamente Dentro del mismo pueblo Ciudad O puede ser Hacia otra ciudad Puede ser Que te vayas a trabajar A otro lugar Y que esto después Más adelante Pues te lleve A mudarte Siento con esta energía Noticias Comunicaciones Y mucho movimiento Llevándote Hacia Esta plenitud Dice Sé como ese árbol Que tiene Raíces Fuertes Que aunque vengan Ciclones Huracanes Tormentas El árbol Hace así Se zarandea Pero no se parte No se quiebra ¿Por qué? Porque tiene raíces fuertes Yo siento que estas raíces Ya tú las tienes Lo siento como sabiduría Interior tuya Personal Como ese apoyo Esa guía Esa ayuda De los seres de luz Que te acompañan Esas son tus raíces Y te están diciendo Que solamente tú Puedes postergar Esto que viene para ti Porque tienes Toda la ayuda Que necesitas Para lograrlo Y no tiene que ser Ni siquiera algo tan grande Sencillamente una decisión De mudarte Hacia otro lugar Porque sientes Que en ese lugar Te vas a sentir mejor ¿Vale? O dedicarte A hacer algún trabajo extra Hasta que ya Eso que te apasiona Hacer Florezca Que te están diciendo Que sí Que va a florecer Dice Cada paso que tú des Daslo con amor Amor por ti Amor por esta vida Independientemente del amor En pareja Si la tienes O si lo quieres En tu vida Pero priorízate Ponte a ti primero Que Dios lo está haciendo Tus guías Tus ángeles Ancestros Te están poniendo A ti primero Para que cumplas Tus sueños Y si tienes Ese apoyo Pues suelta Lo que no Te conviene Mira La torre Si no lo haces De alguna manera Dios El universo La propia energía Te va a demostrar Que de una manera U otra Tienes que salir De ahí Tu vida Se está reestructurando Y es mejor Hacerla las buenas Con todas las posibilidades Que tiene Que no esperara Que después Ok Le dicen Alguno de ustedes Ya lo ha aprendido Por las malas Alguno de ustedes Ya lo ha aprendido Por las malas Y está viviendo En este momento Esa torre Y esta lectura Es como la confirmación De algo que ya vivió Todo ha sido Para que tú Reinicias Pajes de oros Para que tú Te valores más Para que tú Inicias un nuevo camino Un nuevo camino Mirando de frente A tus sueños Y poniéndole Valor Poniéndole ganas La estrella Que se repite Por segunda vez A tu sueño Para que le des Más valor A tu sueño Independientemente De la persona Que quiera O no quiera Seguirte Da igual Tu sueño Es tuyo Y no es negociable Ese es tu sueño Nadie va a soñar Lo que tu sueño Te pueden ayudar O no Pero tu sueño Es tuyo De nadie más Reina de pentáculos Nuevamente Esa estabilidad Que llega para ti Estabilidad económica El atesorar El atesorar El apreciar Tu sueño Y protegerlo Con uñas y dientes De todo aquel Que no le guste La conexión Que tú tienes Con Dios Con el universo Con tus guías Y ancestros Es solo tuya Y siento que lo vas a estar Protegiendo Como un tesoro Es tu sueño Alineado Con tu alma Una más Por favor Ha sido una lectura Súper Súper Reveladora El sol ¿Qué te puedo decir? Para cerrar Con broche de oro Esta lectura En la que han salido Muchísimos arcanos Cierra la lectura Ahora vamos a pasar Al oráculo Pero por lo menos El tarot Con la carta del sol Es un gran sí Para todas Aquellas cosas Que tú quieres lograr Si tú has tenido Alguna duda De que no se te puede dar De que ese cambio De que lo que te mereces De lo que sea Lo que sea Te están augurando Triunfo Éxito Una nueva vida Nuevos caminos Frente a ti Y el amparo Y protección Cósmico Cósmico Vamos a ver Dice O ya te habían advertido Se cayó una carta ¿Sabes qué? Se había quedado Espérate un momentico Para sacar esta carta Esta carta Se había quedado Dentro del oráculo Y no me había dado cuenta Y es la carta De la fuerza Yo siempre Este tipo de cosas Las veo como señales Dice Tú has pasado por mucho Pero todas esas cosas Que tú has pasado Lo que han hecho Ha sido Es fortalecerte Es mostrarte el camino De una manera u otra Ayudarte a fusionar Tus propios miedos A Tu A tus ganas De triunfar Y de dar ese paso Porque No puedes ignorar Tus miedos Tampoco Forman parte de ti Todos tenemos Ese lado más positivo Y ese lado más negativo Y ambos Forman parte de ti Se fusionan como el yin yang Entonces no puedes Todo el tiempo Negar Ese lado más negativo Porque eres tú también Entonces es Integrar a tu vida Tus miedos también Fortalecerte Superar esos miedos Y arriesgarte Y de ahí es que viene Esa plenitud Esa alegría Por haber superado Los obstáculos Has vencido Vamos a ponerle El nombre De esas fieras Esa fiera La has domesticado Esa fiera Pueden ser personas Tus miedos Los obstáculos El camino La situación Que te rodea El entorno Que te rodea Lo que sea Lo estarás logrando Vencer Estás domando Esa fiera Tus propios miedos Que son Al final Y son Tuyos Es interno Que no los puedes Desaparecer Pero que si Los puedes vencer Y no dejarte Doblegar por ellos Wow Siento tu lectura Mágica 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 Ok Entre dos mundos No puedes estar Anhelando Eso que tú amas Eso que tú quieres Y quedarte Donde estás O uno O lo otro Porque tarde o temprano El universo Te obliga A salir de ahí Y Y siento que ya Tú has probado En algún momento El éxito El triunfo O el conectar Con eso que amas Y cómo has sentido Ese momento Pero todavía Queda algo Del pasado Eso que hay que soltar De esa persona De esa situación Pero wow Hay una nueva vida Mostrándose para ti Ahí Disponible Estas son energías Disponibles para ti Las tomas o las dejas ¿Vale? Esa nueva vida Está disponible Mira como esa persona Ha salido de un huevo Ha roto ese huevo Tú estabas encerrado En ese huevo Y algunos Puede que todavía No estén Pero cuando tú rompas Y des ese paso Te espera Una nueva vida ¿Ves por qué digo Que esta lectura Es mágica? Están hablando Una carta más Para concluir Esta Impactante Lectura Todo lo que reluce Ok Puede que en algún momento Siento dos matices En esta carta Por una parte Te augura Esa abundancia económica Que viene para ti Pero me dio el matiz También De Que te vas a dar cuenta Que algo Que tú creías Que era muy importante Porque Aparentaba Serlo No es Tan bueno Como pensaba Como has dicho Todo lo que reluce No es oro ¿Vale? Pero realmente Aquí lo que te augura Es un tiempo De Economía Próspera Y abundante Que viene para ti Y en la base Dar y recibir Haz limpieza Límpiate Energéticamente Además de físicamente Tu casa Haz limpieza energética Pero también De personas Que no Que de alguna manera Te esté Tirando hacia atrás La carta de dar Y recibir Te conecta Con ese perfecto Equilibrio Donde tú vas a estar Recibiendo Todo aquello Que has dado Donde las personas Con las que estés Conectando Te van a dar De acuerdo A lo que tú Le des también Ya no va a haber Más esa desigualdad Ya no va a haber Ese desequilibrio Porque puede Y aquí lo vemos Que tú Hayas estado Dándote más Y no te hayan Estado No hayan estado Siendo recíprocos Contigo Y el universo Te lleva Al equilibrio Te lleva Al balance Esa balanza Ahora va A tirar para acá Porque tienen Que organizar Tu vida Entonces bueno Espero haberte ayudado Con esta hermosísima lectura Espero que a ti También te haya gustado Espero Tus comentarios Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Un beso grande Bendiciones Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver